La Aurelmelina Medina Flores es una bella joven riolorense que hoy en día se ha ganado el título como la nueva reina del Caribe Centroamérica 2022. Es por ello que hoy hemos decidido conocer un poco más de esta mujer que con su belleza ha dejado en alto a todo un país. Hace como cuatro años inicié en el mundo de la belleza, la verdad siempre me ha gustado desde niña y fue un sueño que hice realidad gracias a Dios. Su experiencia fue muy enriquecedora pues desde República Dominicana contó con la dicha de conocer diversas tradiciones, culturas e historias. La verdad fue una experiencia muy gratificante, estuve muy feliz, compartí con todas las compañeras, ellas muy amables, muy amigables, también llegar a conocer otras culturas, la gastronomía, todo eso para mí fue algo muy interesante. Fue así como entre aplausos y besos Toducaña y Río de Oro recibió a la nueva reina del Caribe y Centroamérica 2022. Melina Medina tendrá un gran reto a nivel local y nacional y es precisamente representar los lugares turísticos que resaltan nuestro país. Una vez más Río de Oro, Ucaña y toda Colombia quedan más que bien representados.